hola a todos muy buenos días aquí estamos en mar del plata como siempre una 12 pm hoy lunes arrancamos una nueva semana les mando un gran abrazo para todos que se encuentren todos muy bien que tengan una buena semana y vamos al cuento tengo un cuento yo no sé si es tragicómico realmente es tan lindo es para analizarlo muy bueno a mí me encantó este cuento estoy seguro que a ustedes les va a gustar muchísimo ya me van a hacer las devoluciones se titula una nariz anécdota de carnaval y es del autor periodista dramaturgo poeta español manuel bretón de los herreros dice así permites que me siente junto a ti serranita con mucho gusto y te agradezco prefieras mi compañía a las de tantas bellezas como brillan en el salón me conoces no hasta ahora no y es muy posible que me suceda lo mismo aunque te quites la careta pero qué importa esta noche podemos empezar a conocernos y a tratarnos si tú quieres los conocimientos que se hacen en un baile de máscaras no suelen ser los peores también suelen dar terribles chascos no seré yo quien te lo niegue que alguno me he llevado pero y algunos habrás dado también no puede engañar mucho quien acostumbra a presentarse en todas partes sin exceptuar la fiesta de carnaval con su cara descubierta en efecto tú no tienes en qué ocultarla y no de todos los hombres se puede decir lo mismo gracias amable serrana me conoces según eso sí de vista me han dicho que eres poeta quieres hacerme unos versos te los haré si lo deseas porque siempre me he apreciado de complaciente con las damas pero quiero saber primero tu nombre atribúyeme cualquiera filis laura amelia uno que te parezca poético yo no te he de decir el mío verdadero sino el primero que se me ocurra con que más vale que tú mismo lo pongas a tu gusto pero sin ver al menos el rostro cuyas perfecciones he de ensalzar y sin conocer el dulce objeto de mis inspiraciones eso dice un poeta ustedes que viven siempre en las ilimitadas regiones de lo ideal que les puede hacer la presencia de los objetos de vuestro pensamiento yo por mi parte no fío tanto en mi cara ni me parece tan estéril tu imaginación que aventura descubrirme verdad es que los poetas ya que en su número me quieres contar solemos pasear nuestra mente por los espacios imaginarios pero no nos alimentamos sólo de ilusiones yo sé decirte que en materia de placeres estoy y estaré siempre por lo positivo y qué placer puedes tú prometerte de ver mi cara el de admirarla si es bonita como presumo el de adorarte siempre tiene la adoración en la boca merecerían los poetas que los desterrasen de toda república cristiana y bien constituida porque bien mío si dices lo que siente tu corazón por idólatras impíos y si lo contrario por embusteros haces bien en venir sin careta los poetas no la necesitan para mentir siempre estás de máscara sí eso es cierto con mucho gusto acepto por mi parte una cualidad que tanto me asemeja al bello sexo tan fingidas somos las mujeres si mascarita en cuanto a eso no puedes decir que te acusan los hombres sin fundamento pero es preciso confesar que al mismo tiempo que la desconfianza y la tiranía de los hombres ocasionan vuestra falta de sinceridad y que vuestras ficciones son por lo general muy dignas de indulgencia porque te obliga a ellas el mismo deseo de agradarnos pero es posible que no he de verte la cara no puede ser el deseo de agradarte me aconseja que conserve la careta tu conversación me encanta y cada palabra viva más mi justa impaciencia de conocerte acaso has necesitado verme la cara para verla llena de perfecciones no me llamaste de buenas a primeras dulce objeto de tus inspiraciones créeme tu interés y el mío se oponen al acto de delicadeza que solicitas mientras permanezca tapada estoy segura de oír de tu boca frases halagadoras a las que tal vez no estoy acostumbrada si desaparece de mi rostro el protector sendal adiós adiós ilusión la fría cortesanía la dusta seriedad sucederán a los elogios a la tierna adhesión con que si no engreída me tienes al menos divertida y contenta esa modestia es para mí la prueba más evidente de tu mucho mérito si ya que carezco de otro tengo el mérito de ser modesta digo mal de ser sincera a poder yo confundirte con el vulgo de las mujeres no me costaría ahora mucho trabajo al creerte el carnaval no es otra cosa que el reverso de la medalla del mundo y sin duda las damas a la sombra del tafetán que parece convidarlas a mentir fingen menos que con su propia cara tienen tan pocas ocasiones de decir la verdad impunemente pero tú no tú no eres fea lo puedo jurar a fuerza de errores y desengaños he llegado a adquirir cierto tacto cierta pericia en punto a calificar máscaras no me equivoco así como quiera tengo yo muy buena nariz al decir esto advertí en mi interlocutora un movimiento como como de sorpresa o disgusto me figuré que había sonado mal a su oído una frase tan vulgar y me apresuré a disculparme pero no haberme expresado con la cultura que ella merecía pero apretándome la mano me manifestó con suma fineza y amabilidad que perdonaba de buena gana un error involuntario de tan poca trascendencia y continué sólo por una cosa sentiría que te descubrieras el rostro por qué porque ya no me sería lícito hablarte como a una serrana como a una máscara no es un dolor renunciar a esta tierna familiaridad a este delicioso tuteo que permiten los bailes de carnaval ahora te hablo como se hablan los amigos íntimos los hermanos los esposos los amantes pues y si cometo la indiscreción de quitarme la careta te faltará tiempo para levantarte y apenas podrás articular un tibio y desapacible a los pies de usted qué gusto de mortificarme me juzgas tú capaz de semejante desatención quiero suponer por un momento que eres fea horrible te despojarías con la careta que me está desesperando de los atractivos de tu conversación de esa voz que me hechiza de esa afabilidad que me cautiva de esa gracia que me embeleza cómo puede aparecer mal una mujer con tales dotes si tu cara es fea yo te lo perdono mira lo que dices serás tú más indulgente que los demás hombres estarás menos dominado que ellos por el amor propio la fealdad es para ustedes el mayor crimen de una mujer o yo soy de otra especie o tú calumnias a los hombres serranita desata si no esa carátula envidiosa de mi dicha y verás como lejos de entibiarse se aumenta mi cariño y no creas que es tan aventurada mi proposición donde puede residir esa fealdad con que pretendes asustarme no veo yo la mórbida elegancia de tu talle no estrecho en la mía tu hermosa mano no me está encantando tu pie donoso y pequeñuelo no me revela mayores hechizos la palpitación de ese pecho celestial no me hieren los rayos de esos ojos morenos seductores esas trenzas de ébano que forman tan bello contraste con la animada blancura de tu garganta de quien soy sino tuyas tan mal se yo sortear los movimientos de tu cabeza que no haya visto ya sonreír deleitosa tu boca divina pues con todos esos primores que tanto encareces te aseguro que soy una visión y que has de horripil arte si me descubro oh no 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 eso es imposible tu cuerpo tus facciones las has visto todas puedo decir que sí bueno la nariz es lo único aquí me interrumpió con una carcajada te ríes eres acaso roma o cárca o qué sé yo no te empeñes en averiguarlo no no es posible que una nariz anómala y heterogénea desluzca el inefable conjunto de tantas gracias y sobre todo yo acepto todas las consecuencias del favor que te pido con esa boca con esos ojos con esas formas incomparables yo te permito que seas chata o narigona ah imprudente vamos descúbrete salga el sol para mí a las dos de la mañana eres un temerario me obligarás a que te ruegue de rodillas me obligarás a hacer burla del baile basta bien tú lo quieres me vas a ver sin máscara que hayamos de ser tan tolerantes las mujeres pero a lo menos no sean mis manos las que abran la caja de pandora recibe por las tuyas el castigo de tu loca impaciencia eso eso más o la gloria o la aventura denme la lira o las musas en este momento soy píndaro soy tirteo en este momento eres un insensato te sacaré la máscara si aquí va cortaré este nudo aquí ya está si ya está eres hermón no pude concluir el vocablo tal fue mi sorpresa tal mi asombro tal mi error qué nariz qué nariz no hubiera creído que la naturaleza fuese capaz de llevar a tal extremo el pleonasmo la hipérbole la amplificación aquello no era una nariz humana aquello era una remolacha un alfanje un guardacantón una pirámide de egipto gran dios y dicen que nuestra patria se está regenerando pues cómo se entiende que se consientan todavía tales abusos si es justo condenar todo lo que se oponga a la marcha lenta pero progresiva de nuestras caras instituciones todo lo interjectivo todo lo exagerado debe perseguirse cómo no sé yo no lo entiendo cómo no se da una ley contra la exageración de las narices en medio del horror que me causaba aquella funesta mutación de escena hubiera yo querido separarme de la nariguda serrana sin incurrir en la nota de grosero hice increíbles esfuerzos por articular algunas frases de galantería pero imposible si hubiera tenido delante un espejo estoy seguro de haber visto entonces la cara de un tonto por dicha mía la serrana que sin duda había aprendido a resignarse con su deformidad y con todos los efectos de ella se reía muy de buena fe no sé si de mi conflicto o de ella misma esto me dio ánimo para levantarme con pretexto de ir al lavatorio y sin osar mirarla otra vez me despedí con un seco y displicente a los pies de usted el rubor daba alas a mis pies la cólera me cegaba me faltaba tierra para huir tropezaba con muebles con personas conmigo mismo y me hubiera marchado mi casa sin esperar el coche ni rescatar la capa toda la pesadumbre que tenía me había ocasionado un hambre tan desaforada como la nariz a cuya sombra anocheció la luz de mi alegría volé pues misteriosamente me apoderé de una mesa arrebaté la lista pedí lo que más pronto pudieran traer comí 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 no ya con apetito sino con ira de cuatro platos diferentes y me iban ya a traer el quinto cuando he aquí que se sienta enfrente de mí justicia divina la misma serrana o por mejor decir la misma nariz por la cual estaba dado a todos los demonios mi primer impulso fue levantar mi correr pero la chusca serrana me dejó petrificado diciéndome con una dulzura infernal qué se va usted por no convidarme a cenar yo me turbé como un necio y la nariz se reía y por mi desgracia no se reía el galán que la acompañaba que lo hubiera yo celebrado por poder descargar contra él mi furor señora no le haré usted mucho gasto un vaso de ponche a la romana y nada más semejante descaro me picó vivamente y resolví vengarme mofándome de ella tendré muchísimo gusto en obsequiar a usted señora pero temo que esa nariz usurpe las funciones de la boca si no se quita usted la careta no sé cómo claro está no había de beber con ella claro que me la quitaré sí me la quitaré cómo que se la quitará qué dice usted pues en esto echó manos a su nariz se la arrancó pecador de mí era postiza era de cartón y quedó descubierta la suya verdadera no menos agraciada y perfecta que las demás facciones de su cara cómo pintar mi vergüenza mi desesperación al ver tan preciosa criatura y al recordar la ligereza la indiscreción la iniquidad de mi conducta iba a pedirle mil perdones a llorar mi error a besar postrado el polvo de sus pies pero la cruel dio el brazo a su pareja me desconcertó con una mirada severa y desapareció diciéndome fríamente beso a usted la mano y se fue aquí el cuento yo decía tragicómico porque realmente qué mala pasó este hombre ahí en el carnaval en esa fiesta bueno una nariz anécdota de carnaval de este gran autor español manuel bretón de los herreros bueno espero que les haya gustado para arrancar la semana un poco de humor me parece muy lindo les mando un beso grande y nos encontramos mañana martes con un nuevo cuento abrazo para todos